Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas en arena que está buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mirina caminando con sagera Esta es mirina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, Weltante Esta es mirina caminando con sagera Esta es mirina en la cima de la arena Es que te digo que esta noche estoy con Ante Adelante, asaltando No, no, no First you gonna say, you ain't running game Thinking I believe in every word Call me beautiful, so original Telling me I'm not like the other girls I was in my zone, before you came along Now I'm thinking maybe you should go Blah, blah, blah I be like, nah, tada, ah, tada, no, no, no All my ladies, listen up If that boy ain't giving up Lick your lips and swing your hips, girl All you gotta say is My name is, no, my sign is, no My number is, no You need to let it go, you need to let it go Need to let it go Down, tada, ah, tada, no, no, no My name is, no, my sign is, no